¿Qué es el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía? Como ya habrán sabido por otros programas que hemos hecho con él, José Muneo Oficano es jefe de circulación, empresario y portavoz de la plataforma para la construcción de la línea de trenes AVE desde la estación de Bejíjar a Jaén y desde Marto a Inayor vía Jaén. También es piloto aviador. Hoy nos va a informar de la situación en que se encuentra el sistema ferroviario en Jaén con respecto a Andalucía y a España. También nos comentará algo de las próximas elecciones de Andalucía. Bueno, José, vamos a empezar por el tema ferroviario que es el que hoy nos ocupa aquí. Jaén. Háblanos de los ferrocarriles de Jaén capital y provincia, de las provincias limítrofes y de España con respecto a Jaén. Bueno, Jaén es una capital que necesita muchas infraestructuras ferroviarias porque prácticamente está en cuero. Jaén tiene una línea que entra desde Espeluí a Jaén, pero si veis esta línea que es de línea de Baeza a Cádiz, veréis que está en diagonal. Además, no alineada con la parte norte de la línea ferroviaria de Madrid a Tocha a Cádiz. Por tanto, los mapas que están haciendo ahora, con el fin de confundir, pienso yo porque no tiene otra lógica, en lugar de hacer el mapa como es, desde Espeluí a Jaén, lo hacen de forma alineada, como he dicho, con la línea de la parte norte de Madrid a Tocha a Cádiz. Como si estuvieran marcadas las líneas con la mínima distancia, no viniendo para acá para luego ir para allá, ¿no? Bueno, efectivamente, aquí desde Linares-Baeza hacemos un recorrido actualmente, desde que se hizo el ferrocarril, que va a Espeluí y después lo ir a Jaén. Aquí sale un cartabón, como se puede apreciar, que son muchos kilómetros, son 60 kilómetros. ¿Es verdad que desde Linares-Baeza hubiera ido directamente a Jaén, no? Bueno, lo ideal es que se hubiera hecho desde la estación de Bejíjar a Jaén y desde Jaén a Marto y desde Jaén a Idenayor. Bueno, si estas tres pequeñas líneas se construyen, quedará Jaén muy bien comunicado con la gran particularidad de que tendrán líneas que serán más importantes que esta de Madrid a Tocha a Cádiz. Porque aquí hay que hacer una salida y es que cuando se hizo el AVE de Madrid, Córdoba-Sevilla, pues empezaron a circular los trenes que empezaron 10, 12, 15, 20, viendo que esto nunca en la vida se iba a amortizar, arruinaron la línea de Madrid a Tocha, por lo menos hasta Córdoba, y todos los trenes que pasaban por aquí los han metido por la línea AVE de Sevilla a Madrid. ¿Para amortizar esa inversión, no? Para amortizar la inversión que nunca se amortizará. Y por si es poco, no había bastante con esta línea AVE, que me parece muy bien el progreso, y que cuantas más infraestructuras mejor para los pueblos. Pero también hay que tener en cuenta que sacrificar una línea tan importante como esta, para que estas funciones, es lamentable. porque esto siendo vía única desde Lora del Río hasta Linares-Baeza, y desde Linares-Baeza a Badollano, vía doble, que la provincia de Jaén, el único tramo que tiene de doble vía, es desde Badollano a Linares-Baeza, y luego tenemos que subimos hasta Santa Cruz de Mudela, y a partir de Santa Cruz de Mudela hasta Madrid, es vía doble. O sea, Ciudad Real, su provincia la ha puesto bien, cerroviariamente hablando, está muy bien servida. Otra línea, otra línea, que hablaremos también de ellas, ¿no? Por tanto, esta Y, que son los tres pequeñas líneas de color rojo, son las que propone la plataforma que se haga para que estén comunicados, bien comunicados. Bueno, te sigo preguntando. José, ¿por qué nació la plataforma para la construcción de las líneas de trenes AVE desde la estación de Vejija hasta Marto y desde Jaén a Inayor? Pues la plataforma nació porque yo vi que era lo que necesitaba Jaén, que estaba viendo que nadie se preocupaba por el tema ferroviario, que en su día, antes de que se pusiera una traviesa desde Bacia Costales hasta la estación de Jaén actual, pues que la metieron, advertía a un arcarde, del arcarde que había entonces, eso fue en el año 80, de que no hicieran esa circunvalación de 7 kilómetros y sin embargo, pues la hicieron y suben y siguen. Porque la conexión de Jaén con Inayor, ¿por qué es tan importante? Porque si hacemos esa conexión, nos comunicamos, esto sería lo que habría que hacer en Inayor, una bifurcación y los trenes irían a estas direcciones. Inayor, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, etcétera, etcétera. Y luego por este lado, pues irían Jaén, Mancharreal, Mancharreal, Torre Blasco Pedro, que sería la estación de Vejijar, Linares Baeza, Madrid, etcétera. O sea que son 55 kilómetros Son 55 kilómetros que se iría, por ejemplo, de Jaén a Granada en un santiamén, ¿no? Claro, al hacer una línea de estas características, vamos a un tramo totalmente recto, ¿no? Se quitarían muchas curvas, se harían túneles que son necesarios y ¿Y cuántos kilómetros de Granada de Ferrocarril nos ahorramos? Porque ahora hay que ir hasta Moreda y dar una vuelta tremenda, ¿no? Ahora tenemos que hacer este itinerario. Estamos aquí en Jaén, salimos a Espeluí, de Espeluí a Linares Baeza, de Linares Baeza bajamos hasta Moreda y en Moreda hay una virfocación que va a Granada y por la parte contraria a Almería. O sea, una vuelta tremenda cuando con 55 kilómetros de nuevo trazado de Ferrocarril las ciudades de Granada y Jaén estarían perfectamente comunicadas pero también con Madrid. Claro, es que tendríamos comunicación con toda la geografía nacional y además aquí falta lo que sería la guinda del pastel que sería activar la línea de Baeza-Utiel pero con una gran particularidad esa línea se puede activar No, perdona José, explícanos los telespectadores para que no sepan qué es la línea de Baeza-Utiel y por qué se hizo. La línea de Linares-Baeza-Utiel en Albacete es esta que sale desde la estación de Begíjar hasta Utiel que no era solamente hasta Utiel Valencia sino hasta Francia que vertebraría la provincia de Jaén y le daría una salida por Ferrocarril a Andalucía al Levante ¿no? Esta iría por aquí Utiel estaría aquí subiría por aquí hasta meterse en Francia por aquí en Francia Y esa línea que estaban los túneles hechos o los puentes hechos todo el trazado hechos solo faltaba poner los carriles de hierro o el gobierno central le dio un parón con las estaciones terminadas que estaban y la finiquitó ¿por qué? Desde desde Albacete Te pregunto José ¿por qué? ¿por qué se finiquitó esa línea? Pues no lo sé porque era una comunicación muy buena la que había además era una línea que no arrancaba solamente desde Linares porque había conexión desde Cádiz hasta Francia y atravesaría de forma diagonal la península ibérica por tanto sería la línea más larga y la que tendría más tránsito ferroviario pero quizá al centro a Madrid no le interesaba que parte del tráfico se desviara por delante yo lo que no entiendo es por qué la autovía y la línea ferroviaria se han hecho siempre converger a Madrid y desde Madrid distribuirse en otras direcciones cuando se pueden hacer líneas que se ahorra kilometraje eso equivale a ahorro de dinero del bolsillo del consumidor y sin embargo desde Albacete porque esta línea de color marrón subía aquí Albacete de Albacete a Utiel pero yo propongo que esta línea desde Albacete para arriba no es necesaria desde Chinchilla que es más abajo de Albacete hasta Francia no es necesaria hacerla se hace desde la estación de Vejija hasta Chinchilla y desde Chinchilla actualmente el litoral mediterráneo de Europa se tendría acceso sin tener que ir a Madrid claro por eso quizá al centralismo no nos interesa estos son 150 unos 200 kilómetros aproximadamente y remodelar eso hoy en día no sería excesivo coste porque están los puentes hechos los túneles bueno yo si fuera si yo fuera arquitecto y pensara lo mismo que pienso ahora pues resulta porque yo hace poco he visto las estructuras de esas estaciones y los pilares son de hormigón que eso después de 70 y tantos años ahí están nuevos y sería darle un arreglo las estaciones lo que hay destrozado es lo que ha tocado la mano del hombre desde que fue cerrada esa línea desmantelada porque los carriles estaban desde Arbacete hasta Linares Baeza llegó a circular tren pero no era un tren de viajeros ni de mercancías era un tren con la jefatura de Renfe sobre el año 59 la línea estaba terminada estaba terminada vamos a terminar para que pudieran circular trenes no habría señalización o lo que fuera que no estaba terminado pero que personal de la jefatura de Renfe y de ese tren vino desde Arbacete para ver reconocimiento a ver las líneas y el Banco Mundial una empresa francesa y otra española dijeron que aquello se acababa y se acabó se acabó hasta ahora ahora lo que tenemos que hacer los joneses si tenemos valor es valorar lo que vale Jaén y que se le dé a Jaén lo que se le debe de dar lo que se merece Jaén con respecto a lo que gana o sea que Jaén tendría dos ejes fundamentales digamos o arreglar y poner en marcha el ferrocarril Baeza Utién que en su día se perdió porque vertebraría la provincia de Jaén daría salida a Andalucía del Levante y otra la conexión que hemos dicho de Jaén con Inglaterra desde Chinchilla sería este el itinerario este por aquí Valencia Castellón Tarragona hasta por Baud bueno pues ahí tienen faena los políticos de nuestra provincia de Andalucía para trabajar si dicen que están por trabajar por nuestra tierra ¿no? ahora hay una reacción andaluca el actual el actual alcalde de Jaén he ido yo a hablar con él he dejado mi teléfono ni me recibió ni me ha llamado por teléfono el presidente de la diputación antes de que fuera a Madrid eran unos 15 días con el ministro de Fomento efectivamente fui a hablar también yo me voy a quedar con la gana de que una vez de las que vaya algún organismo oficial hablas con la cúpula del organismo que me reciban porque yo creo que los políticos desde la cúpula hasta el último cargo están al servicio del empresario que es el ciudadano que paga impuestos y de esos impuestos cobran ellos por tanto ellos son trabajadores de la ciudadanía no la ciudadanía estamos al servicio de ellos y ellos son los empresarios ¿no? claro bueno José dinos cómo se constituyó esta plataforma y si tienes la fecha de su fundación y si levantaste hasta de la misma ahí está enseña aquella cámara le haré un rato que tome la o sea esta es el acta de de la fundación ¿no? ¿ves la fecha? sí bueno ahí tenemos un sello el 9 de enero del 2007 o sea que ya hace 11 años 11 años y en 11 años ¿algún alguna autoridad provincial o andaluza o española ha escuchado la plataforma? yo cuando habla la gente de ferrocarril me da ganas llorar porque el desconocimiento es tan grande que creen que eso es lo mismo que una carretera que por el hecho de que tengan coche o hayan viajado por carretera que el ferrocarril los itinerarios la geografía la orografía también que es muy accidentada por ejemplo por Galicia que quiero que toquemos el tema también en Asturias y y creen que con eso que ya lo saben todos es de Jaén a Madrid o de Jaén a Guadalajara no hay que ver por dónde por qué cómo pero no eso de salir y manifestar de que si esta plataforma o aquella pide esto o lo otro no hay que pedir lo que necesita Jaén estoy hablando ahora concretamente del tema ferroviario claro y por ejemplo esto no es un sueño de la plataforma o de tú como presidente de o de ti como presidente de la plataforma sino que hasta la fecha a la plataforma ha recogido bastante firmas entre otras cosas para pedir que se haga el tramo ferroviario Jaén y Nayork que es uno de los varios proyectos que le indica la plataforma ¿cuántas firmas han recogido? aquí tenemos 20.000 firmas recogía una a una recogía una a una de ciudadanos jianenses 20.000 firmas la sexta parte de la población de la capital de Jaén o sea que sería una opinión a tener en cuenta si hubiera políticos responsables yo creo creo que por los conocimientos que tengo yo ferroviario porque esto lo tengo que decir debido a que hay una realidad en temas ferroviarios aquí en Jaén muy poca gente sabe más que yo y como mucho pueden saber igual que yo pero más no esto es una oposición que hice yo para ingresar en Renfe el año 1960 en septiembre fueron las oposiciones una vez aprobada continué en Madrid haciendo práctica seis meses en las estaciones más importantes de Madrid una vez terminadas las prácticas me mandaron a mí a Jaén yo era de Jaén me mandaron aquí a Jaén estuve un año más haciendo práctica sí hasta que tuve que hacer oposiciones para factor aquí está el documento ¿y de dónde te mandaron? aquí a Jaén sí, aquí está en Jaén esta es la práctica por todas las estaciones de la provincia de Jaén práctica y luego ya una vez que era factor pues ya a una factoría a lo que fuera porque el cargo de factor es muy complicado porque eran muchas profesiones en una sola profesión ¿y ese documento de qué es? el año esto está alterado este que yo he enseñado la aspirante a factor aquí tiene otro documento y luego el de jefe de circulación que es este esto fue el 26 del 7 del 69 ahí te destinaron a otro sitio ¿no? sí cuando me ascendieron que fue también por oposiciones me dieron ¿qué estuviste? galluz pediste al lado galluz de la provincia de Zaragoza de la línea de Zaragoza a Castejón de Ebro sí bueno esto pienso que lo dices para ratificar que eres de la profesión que eres de ferroviario que eres de Renfe que hablas teniendo conocimiento de lo que dices efectivamente no eres de otra profesión que que se ha rimado y habla un poco así en el aire yo no sé por qué los responsables no escuchan a personas que tienen conocimientos sobrados de este y de otros muchos temas como le he demostrado a algunos alcaldes de Jaén y otros cargos políticos de Jaén también bueno José y aquí también perdón sí y en el año 1980 pedí excedencia voluntaria después de Gallup pedí traslado a Valencia estuve en Valencia ocho años a los ocho años pedí traslado a Granada y en Granada estuve un año pedí excedencia voluntaria y hasta el día de hoy si yo hubiera conocido lo que era Jaén no Jaén físico sino Jaén los habitantes en general la mayoría no la totalidad de cómo funciona yo no hubiera sumado jamás en la vida a Jaén y ya la edad que tengo pues no hay posibilidad de volar a ningún sitio me tengo que aguantar bueno José tú has escrito y expresado en prensa radio televisión y otros medios de comunicación como internet sobre varios temas entre ellos denuncias los motivos de accidentes en trenes y aviones que crees que se podrían haber evitado si hubieran recogido tus proyectos al respecto que has puesto en conocimiento de los presidentes de Estados Unidos Argentina Brasil Uruguay Paraguay México España y otros organismos de Europa además de la ONU ¿por qué crees que han hecho caso omiso ignorándote? ¿por qué se desconoce tu labor en este campo en Jaén? ¿qué es lo que pasa? Pues yo no sé si esto se lo hacen a todo el mundo o yo soy una de las excepciones porque soy una persona que creo que se ha hablado porque tú has llevado tus proyectos y no han querido recibirte ¿no? No y algunos los he metido pero bueno vemos que los políticos en tantas elecciones como hemos tenido desde el principio de la democracia se les cae la boca de decir que están al servicio del ciudadano escuchar al ciudadano ¿qué es lo que pasa? A mí no me recibe nadie y cuando yo voy a hablar con alguna cúpula de poderes lo que yo voy a hablar con ellos son temas que creo que no le importa a ningún cargo por ejemplo desde alcalde para abajo desde presidente de la diputación para abajo y así sucesivamente ¿por qué tengo que vomitar como se dice coloquialmente lo que no tengo que hablarle a personas que no le importa lo que yo voy a hablar con esos señores? ¿y por qué? ¿por qué? cuando entro a un organismo oficial tengo que pasar por el arco de metales sacar todo lo que tengo en los bolsillos a la cinta son normas de seguridad para que no se cuele ningún terrorista ¿no? y luego después después de cogerme el canet de identidad la numeración etcétera hay otra barrera y después de esa barrera hay otra barrera más y ya está el alcalde me ha oído que son normas de seguridad para que no se cuele en un organismo un posible terrorista un posible terrorista y ¿quién me puede decir a mí o a ti o a cualquiera que algunos de los que están gobernando no sean terroristas y tengan pistola y que tú que entres a hablar con alguien que se le vaya a la cabeza y te pegue un tiro porque lo mismo que ellos desconfían de la totalidad del pueblo porque el pueblo no puede exigirle que pasen por el detector de metales y también cuando entran a trabajar para estar trabajando las 6 7 o las horas que correspondan y no irse al mercado a comprar hacer las cosas de la casa o a tantísimas cosas sitios bueno ¿qué crees que le pasa a Jaén con respecto a estos temas que estamos hablando en general? ¿qué crees que le pasa? pues Jaén yo no sé si los políticos cuando cogen ciertos cargos arriba se hacen de un psicólogo para que le informen cuál es el carácter de la ciudadanía jielense y me imagino vayan a un psicólogo o no vayan me imagino que la conclusión que les pueden dar o que pueden obtener por sus propios medios sea la de que Jaén la gente es muy conformista que la gente se lo aguanta todo se aguanta todo que la gente jienense desgraciadamente la mayoría nos pisan a los que sean el cuello nos retuercen el talcón en el cuello y encima aplauden a los que nos machacan como lo están haciendo muchos no todos así no se solucionó el problema bueno supongamos José Muñoz que en un futuro te eligieran alcalde de la ciudad de Jaén que haría ferroviariamente hablando y por donde empezaría bueno por cualquier sitio que empezara pues sería bueno porque la estación la capital de Jaén tiene otra cosa también y es que en lugar de quitar la estación ferroviaria de donde está dejarla ahí y hacer una entrada desde el polígono de los olivares hasta la actual estación ferroviaria esto sería subterráneo lo amarillo sería subterráneo y esto sería el boulevard perdón esto es el boulevard la parte que no está hecha todavía y esto sería el boulevard lo que pasa que lo he reducido con el fin de que me cabiera esto en un tamaño más grande entonces aquí haría un giro así aquí se abriría con el fin de coger aquí la curva para entrar a la estación de Jaén desde aquí aproximadamente se haría un rebaje se empezaría a hacer un rebaje de 6, 7 u 8 metros un túnel porque se rebaja de 7 u 8 metros la estación sería subterránea y encima de la estación ¿por qué subterránea? con el fin de aprovechar el espacio la superficie para hacer una estación de autobuses la estación ferroviaria sería bien refrigerada con bastantes ventanales con el fin de que no se intoxicara el ambiente y luego encima de la estación de autobuses hacer un edificio de 4, 6 u 8 plantas de todas las actividades de comercio de aquí de Jaén y aquellos aquellos detallistas que quisieran pues adquirí un local un local para vender allí lo quisieran esto sería muy bueno porque la gente se baja de tren y a continuación se puede montar en autobús sin tener que desplazarse en taxi ni andando ni en autobús además esto sería muy importante para para el resto de Jaén porque lo mismo que cuando hicieron el comercio ese que hay en la avenida Madrid bajando a la izquierda y dijeron que iban a crear mil puestos de trabajo me gustaría ver las nóminas a ver cuántos son pues resulta que no le iba a hacer daño al pequeño comercio de Jaén por tanto si no le iba a hacer daño al pequeño comercio de Jaén y está prácticamente el 50% de los comercios de la capital de Jaén cerrado al hacer este edificio comercial encima de la estación de autobuses tendríamos que como ese comercio grande que he dicho de la carretera de Madrid no le iba a hacer daño a los pequeños también este que se hiciera encima de la estación pues no le haría daño al pequeño comercio porque estaría dentro pero al gran comercio que dice decía que no le iba a hacer daño al pequeño comercio deberíamos a ver si le haría daño o no le haría daño claro por tanto la estación actual tal como está hecha no está bien emplazada porque además no es estación de paso la estación una estación de paso aunque la estación no tuviera salida según entra un tren pero tiene salida y se bifuca en otra dirección por ejemplo vamos a coger una circunferencia una circunferencia si el tren entra por aquí el tren luego sale y gira porque hay bifurcaciones que lo desvían hacia otras direcciones como pasa por ejemplo en cualquier sitio ¿no ves? ahí los trenes pasan por un de un lado a otro son estaciones de paso efectivamente entonces si se mantiene la estación término como está actualmente Jaén ferroviariamente hablando está muerto ¿no? no pero si se mantiene como ahora si se queda la estación como está pero si muerto está ya ferroviariamente hablando Jaén está muerto las únicas combinaciones buenas que hay son las que hay a Madrid y las que hay a Cádiz pero luego hay otra y con un tapón de los 80 kilómetros por hora o menos hasta llegar a Perú ya lo han levantado ya como están haciendo una renovación entre la infancia y Jaén porque lo que pide la plataforma desde la estación de Bejija a Jaén los políticos parece ser que lo que quieren hacer es desde las madrigueras las madrigueras es una estación que hay entre Linares Baeza y Espeluí hacer esto esta es la bifugación que hay actualmente en Espeluí para coger la línea de Madrid-Cádiz esto que hay aquí marrón y lo que quieren hacer es desde las madrigueras a salir a las infantas y desde las infantas entrar en Jaén dicho de otra forma se quedará igual que está los kilómetros más o menos serán casi los mismos y a la hora de hacer puentes habría que hacer un puente más que por donde yo propongo desde la estación de Bejija a Jaén y en cuanto a desmonte de tierra como dijo un político en una ocasión en televisión desde la estación de Bejija a Jaén se podía haber hecho paralelo a la autovía porque la autovía pocos desmontes han hecho y si no lo han hecho más rápido es porque no han metido más maquinaria más pesada que la hay y hubieran terminado antes y hoy tendríamos que el puente se hubiera hecho también para el ferrocarril con poco más dinero quiero decir con respecto a lo que ha costado la autovía bien otra pregunta que te hago es ¿por qué crees que en la línea general de Madrid a Cádiz no hicieron el trazado este nuevo que han hecho entrando por Jaén y se lo llevaron por Plaza Torta pues cuando se estaba haciendo esta línea yo hice los cálculos y es una cosa que no me explico yo porque es que no tiene lógica tampoco yo desde porque la entrada era por despenaperros yo me vuelco yo me vuelco a pensar y marginar una provincia como Jaén y también la que va hacia Almería Granada y eso yo creo que eso fue más que otra cosa egoísmo justificado desde otro punto de vista porque desde Madrid hasta Sevilla por Linares Baezas Peluí eran 20 minutos más de tiempo que por Ciudad Real de Brazatorza con la gran particularidad de que esta línea el terreno no se dejaba aislada una provincia de que esta línea el terreno estaba comprado y lo que había que hacer era ripar la vía lo que se pudiera a la derecha y construir la otra a la izquierda hubiera sido más barato hubiera sido más barato y total desde Madrid a Sevilla llegar 20 minutos más tarde tampoco es gran cosa y hubieran hecho lo siguiente que lo mismo que se ha hecho aquí el radial de Córdoba a Málaga se hubiera hecho el radial de Begíjar a Jaén de Linares Baeza a Almería y por aquí por Jaén lógicamente hubiera ido a Iznayó Granada y hubiera quedado una comunicación perfecta claro Jaén hubiera estado comunicado con Andalucía y con España perfectamente este mapa cuando hice oposiciones nos presentamos 35 y aprobamos 13 nada más este mapa lo hacíamos con los ojos cerrados pero con la gran particularidad que era triplemente más complicado porque había empalmes locales que eran empalmes de líneas Renfe empalmes combinados que eran empalmes con líneas Renfe de vía estrecha y era muy complicado aquello y sin embargo este mapa lo hacíamos con los ojos cerrados todos bueno José seguimos ¿cuántos trenes de viajeros pasan bueno actualmente ¿cuántos trenes entran y salen en Jaén y de qué procedencia y de qué procedencia hay destino? 4 a Madrid entre y sal que son 8 y 3 a Cádiz y 1 a Sevilla que son 4 de ida y vuelta son 4 vueltas 8 trenes y ahora creo que la pregunta que me haría porque hay una pregunta sí luego te daría la pregunta ¿cuántos trenes de viajeros pasan por la estación de Espeluí sentido ascendente y Linares-Vaeza y sentido descendente Andúja? esa sí es buena pregunta por la estación de Espeluí y Linares-Vaeza antes de hacer la alta velocidad por Ciudad Real sí circulaban al día sobre 200 trenes 200 trenes son muchos trenes 200 trenes sí yo en Silla cuando estaba en Valencia en Silla con vía doble y el ramá y la línea que parte de Sevilla de de Silla hagan día con renovación y campaña naranjera en 12 horas 120 trenes yo solico lo mismo que yo los compañeros que estaban en los turnos siguientes a los míos 120 trenes o sea que eso era de de locura está claro lo que has comentado antes de locura que el ferrocarrilje está muerto yo hoy cuando veo en los organismos oficiales cómo trabaja el personal digo me cachis la más me cachis la más qué forma de trabajar y José Muñoz ¿dónde para ese tren en un sentido y en el otro? no sé no lo he dicho pero lo voy a decir ahora entre la estación de Espeluí y la estación de Linares Baeza de la línea de Madrid a Tocha a Cádiz pasa única y exclusivamente un tren que es un talgo que sale de Sevilla Santa Justa y va a Barcelona subiendo a Arcaza de San Juan bajando a Chinchilla pasa por aquí por Andújas ¿no? sí para Andújas para Nespeluí para Linares Baeza y para Envilche y él y es el único tren que va a Cataluña sí caray bueno y el tren es algo del que estamos hablando ¿tiene algún enlace directo desde Jaén y para Jaén? no lo que no sé yo es cómo no se le ha ocurrido a nadie de los que salen elegidos de que Jaén siendo una capital de los trenes ha ido alternativa o que los dos trenes correspondientes más próximos de llegada del talgo de Sevilla haya un tren y vuelta para la gente que se baja y de igual forma otro tren de forma descendente sí para Sevilla y te pregunto ¿tendría mucha complicación que este tren talgo a la llegada de Espeluí en un sentido y en el otro no hubiese tener que ir con medios propios tanto para acogerlo como a la llegada y resolver el que los viajeros pudieran llegar y salir de la ciudad de Jaén en el mismo tren o sea porque ahora tienen que coger un medio propio para ir a Espeluí a cogerlo y tanta dificultad tendría que el tren llegara a la misma Jaén cuando en alguna ocasión he dicho si invito cualquier cosa recuérdamelo porque no es mi intención yo contesto a todas las preguntas cuando yo vine de aspirante a Factor aquí a Jaén en el año 61 pues la línea de Linares-Arzuela a Camporrea que se denominaba era una pena una pena total 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 las señales luminosas eran candiles candiles con cristales malos que entraba aire por todos los sitios y las señales esas estaban siempre apagadas pocas señales había bueno en esa línea no había ninguna señal eléctrica en otras líneas sí luego señales semafóricas había una señal semafórica que era la avanzada y la de entrada la señal avanzada es un punto de referencia a partir de 200 metros antes a ella tiene que tener el magnista en cuenta la distancia de refrenado hubo en circunstancias climatológicas adversas bueno y entonces esta línea se empezó a dar pésimos servicios quizás trenes de viajeros los puentes pasaban a 5 kilómetros de hora paso de hombre cemento alba que estaba en torre don jimeno pedía vagones a lo mejor pedía 20 vagones y le servían 2 a lo mejor pedía 7 y no le servían ninguno y eso sí era así un día o otro hasta que cemento alba hizo lo que querían lo que querían que era que compraron una flota de camiones de cisterna para transportar su cemento y no te necesitaba la inclemencia de lo que le dictaba Renfe la jefatura de Renfe pero sin embargo había una cosa curiosa porque esto de las primas es muy curioso las primas son muy peligrosas porque las primas el nombre es un nombre noble pero se utiliza de forma maliciosa siempre se dan primas a cambio de algo que interesa como por ejemplo cerrar estaciones quitas personal reducir personal cerrar líneas ferroviarias y así sucesivamente eso en Renfe ahora nos vamos por ejemplo a organismos oficiales y ya lo estamos viendo lo que pasa ¿no? claro porque en Renfe en Renfe nadie ha sido capaz de llevarse un céntimo porque había una contabilidad que era perfecta en el Estado no pudo haberla igual claro podría haberla claro bueno ¿qué me puedes decir respecto a Granada de las líneas convencionales líneas AVE distancia Granada-Madrid Moreda-Antequera Inayot-Jaén Inayot-Moreda-Guadí yo no me explico como Granada porque esto hace aproximadamente unos 12 10 12 años fui yo a una reunión que había en un hotel y allí lo que iban eran a empezar a amasar la línea de AVE se me ocurrió decirle a uno que porque en lugar de hacerla por Antequera nos hacía desde Inayot-Jaén menos kilometraje menos dinero a pagar por los billetes porque y luego la comunicación palmería la línea porque la línea AVE de Granada a Madrid tiene 100 kilómetros más que desde Granada pasando por Inayot-Jaén Vejijal Vejijal Linares-Vaeza Badoyano etcétera etcétera 100 kilómetros menos tendría por ahí si fuera por aquí serían menos 100 kilómetros y por donde no lo han hecho 100 kilómetros porque tienen desconocimiento y ellos creen que porque tengan 120 130 kilómetros por aquí de AVE solo para Granada hoy porque lo que quieren hacer ahora es esta línea continuar el AVE por aquí bajar a Armería y desde Armería subir por el Levante a Murcia Murcia-Alicante y desde Alicante entraría a Gandía y luego ya desde Gandía hasta por BAU está hecho vía doble porque desde la estación de Silla a Gandía es vía doble o sea que está claro que en contra de toda lógica han hecho la línea AVE por el sitio más largo por donde se tarda más tiempo cuando por Jaén y Nayo Granada tanto para Antequera como sobre todo para Almería hubiera habido menos distancia ¿no? y menos tiempo y si matura un poco hasta Málaga hubiera entrado por ahí por Jaén también el AVE de Málaga por supuesto por supuesto y por ejemplo bueno esto ya lo hemos hablado porque te iba a preguntar ¿qué harías con las líneas de Baeza-Utier con las estaciones con el trazado y la cimentación de la bancada y ¿por dónde empezaría? si quieres comentar de nuevo algo de esta línea que es muy importante para Jaén esta línea es muy importante porque nos metemos en el Levante Español y hasta por aquí podían entrar podían entrar los trenes de contenedores internacionales de Argeciras que Argeciras me lo he comido Argeciras sería aquí aquí sería de Argeciras desde Argeciras subiría por aquí a Granada Granada Inayó Inayó Jaén Jaén Vejija Vejija Chinchilla de Chinchilla a la Encina la Encina Sátima Silla Valencia Castellón Tarragona Barcelona Gerona etc y por vos y sería un trazado mejor que el que están proponiendo que desde Argeciras subía a Córdoba desde Córdoba coger hasta Madrid la línea de Madrid-Atocha a Cádiz y luego desde allí coger no sé qué línea una vuelta grandísima no sé qué línea una vuelta grandísima y bueno pero claro hay aquí una cosa muy importante que antes me he quedado a media y es que si yo fuera ingeniero de camino y pensara lo mismo que pienso ahora pues a lo mejor ciertas líneas no las haría por donde las hago porque también ahí se puede pensar que hay un interés propio de que no es lo mismo 100 kilómetros de línea ferroviaria bien de vía única vía doble o AVE que haces 300 kilómetros si con 100 kilómetros gano es una regla de 3 gano tanto con 300 kilómetros gano más es X muy sencillo se sirve un interés personal y no un interés público y sale pero claro esto al ritmo que va yo no sé si España será alguna vez capaz el la ciudadanía española será alguna vez capaz de decirle a los políticos que tienen sueldos muy buenos para que toquen donde no deben los que toquen donde no deben porque no todos tocan donde no deben claro bueno José ¿qué experiencia has tenido desde que te decidiste a crear esta plataforma para la construcción de la línea de trenes AVE desde la estación de Vejija a Marto Jaén y Nayó nadie me ha recibido nadie ha querido saber nada y de la cantidad de propuestas que he presentado en el ayuntamiento de Jaén y en los medios de comunicación en el de Granada en y a nivel y a nivel internacional los que he presentado que han sido más de 100 aquí en Jaén Capital lo que han hecho ha sido que se los meten en el bolsillo hacen lo justo lo hacen mal porque cuando cuando el tranvía de Jaén y eso ahora te voy a preguntar sobre el tema lo que quería saber si algún medio de comunicación aparte de Canal 45 que ya ves que te puede expresar libremente si te han recibido en otro medio de comunicación para explicar todo esto que estás explicando aquí bueno en la prensa escrita en Jaén los tres periódicos lo que llevaba lo han publicado hubo una época que la radio de la radio y televisión tanto radio como televisión participaban en coloquios y también y las otras televisiones Canal Sur o televisión española yo no sé si Canal Sur es de alguien o es del Estado autonómico bueno Canal Sur es una televisión pública autonómica autonómica pública pública y eso que es público que todo el mundo manda debe estar al servicio de los intereses ciudadanos que lo publican que debe de estar y donde reciben si es que sabe al que va allí a pedir publicar una propuesta para Jaén por ejemplo donde los dios en un despacho en una sala de recepción de personal donde puede extender mapas y papeles como por ejemplo esta mesa bueno en Jaén Capital tiene junto a la Expo un edificio bastante sólido pero a donde reciben al que vaya a presentar algo que alguna habitación grande o algún despacho pues no sé tú has ido allí sí y qué pasa a la entrada en recepción está la recepcionista está el guardajurado y está el que baje a recibirte y allí tienes que hablar y enterarse los que pueda haber allí que también pueda haber algún jienense o de otra parte que va a gestionar alguna cosa la televisión y allí tienes que soltar y que oigan lo que va lo que va a proponer allí que no le importa a nadie nada más que a la televisión y si quiere publicar lo publique y si no que no lo publique porque si no hay sitio para recibir que cojan uno de los supuestos despachos que tienen no he visto ninguno y hablo de Canal Sur en Jaén que lo partan por la mitad dejen el despacho porque el despacho es por una persona nada más y otro que puede entrar de igual a breva pues que cojan de allí si fuera una garita como tienen los bancos los directores los tienen en un espacio muy reducido y el resto fue para recibir a la gente que al fin y al cabo es el que paga bueno otro tema nos puedes contar algo sobre el tranvía de Jaén y su presupuesto de algo más de 120 millones de pesetas porque después de cerca de 7 años sigue parado si antes de que se empezara a construir le dije a la alcaldesa Peñalbé que no construyera el tranvía en Jaén ¿y por qué? por muchos inconvenientes porque en la actualidad en las ciudades hay muchos transeúntes un coche se queda a muy poca distancia se frena de inmediato pero un tren con 5 coches como es el tranvía por ejemplo tenga más tenga menos es igual si tiene que pegar una frenada si es para arriba frena enseguida pero si es para abajo tarda más tarda y porque las máquinas no tienen no tienen por qué tener preferencias sobre el ser humano porque al tranvía le daban preferencia sobre el ser humano como pasa en Granada en todos los sitios donde hay tranvía que eso lo ponen con señales el que la respete no le pasa nada y el que no la respete pues lo va a enviar por la mitad de la parte y si tiene el verde con el coche pasa y el peatón se tiene que esperar también si pero un coche se domina mejor que un tranvía y también le mandé a esta señora 45 correos electrónicos con un total me parece de entre 80 y 90 propuestas al día de hoy ¿y qué alternativa ponía su ponía su al tranvía? ¿qué alternativa? alternativa no hacer al tranvía hacer un metro que esta propuesta es lo que yo denomino que podía ser la estación central del metro en Jaén donde está la actual estación de autobuses subterráneamente hacer una estación con 6 u 8 vías con el fin de que por tanto en una dirección como en otra pudieran estacionarse más de un metro si pero eso está muy bien pero ya hay más de 120 millones de euros que nos han sacado a todos los ciudadanos y que están ahí pues con los 120 millones eso si me equivoco pido disculpas a mí me dan los 120 millones de euros eso y este metro desde la rotonda de los bomberos en Jaén hasta el paseo de la estación subiendo hasta hasta la plaza de las polmeras no hasta no sé si es el CIS campeador y entrar en la estación de autobuses psicológicamente de forma subterránea y la salida esto sería la entrada y la salida por la carretera a Madrid hasta donde llegara el dinero por la plaza de la batalla por la plaza de la batalla la batalla estaría más o menos aquí pero yo con los 120 millones de pesetas eso porque que un metro de línea ferroviaria de línea ferroviaria valga 5.000 euros haciendo un cómputo del total de los gastos dividiendo por metro 7.000 euros por metro línea y con una gran particularidad que no hay túneles no hay trincheras no hay puentes no hay orografía adversa que está todo en superficie que está todo liso hay que hacer nada más que lo que hicieron una plancha de hormigón y encima que creo que traviesas no pusieron que de eso también ya hablaremos algún día bueno pues ahí se queda hay un problema que tenemos ahí pendiente y yo por mi parte pienso que debían ponerlo en marcha porque el dinero ya se ha gastado bueno a mi me parece un momento hay una cosa y es que construir desde el año 2000 tres trenes en superficie donde cruzan carreteras etcétera está prohibido por ley la ley esa es la ley 39 2003 artículo 8 pasos a nivel los cruces de carretera u otras vías de comunicación con líneas férreas que se produzcan por el establecimiento o la modificación de cualquiera de ellas deberá en todo caso realizarse a destino a distinto nivel únicamente con carácter excepcional y por causa justificada podrá autorizarse el establecimiento provisional de los nuevos pasos a nivel por el tiempo estrictamente necesario y en la forma que reglamentariamente se establece ya pero cuando se hizo el tranvía esa ley no había salido el tranvía esa ley había salido ya porque el tranvía de Jaén se empezó a construir sobre el 2007 aproximadamente 8 o 10 no sé exactamente pero por ahí por ahí anda entonces ¿cómo se saltaron la ley? no lo sé pero es que el de Sevilla también se construyó después y el de Granada también después del 2003 hay una cosa cuando yo publico esto y le hago saber a los políticos en un pleno en el ayuntamiento de Jaén repartía a todos los concejales que estaba prohibido el tranvía desde entonces ¿tú has visto que estén construyendo más tranvía en España? no ¿por qué? yo sepa no porque no pueden porque aquí pasa una cosa a mí me coge un tranvía me atropella vaya por mi sitio o no vaya por mi sitio y hay una ley anterior a que me han pillado donde se ha construido el tranvía con posterioridad donde está prohibido por ley y los accidentes tendría que pagarlo quien fuera al ayuntamiento la diputación la Junta de Andalucía quien fuera eso es un más desconocimiento bueno ¿cuántos kilómetros hay desde Granada a Madrid vía Inayó Jaén Linares Paesa y vía Antequera Córdoba Ciudad Real me dice primero uno y después otro ¿cuántos kilómetros hay desde Granada a Madrid vía Inayó Jaén Linares Paesa ¿cuántos kilómetros hay? 470 con 900 metros 470 con 900 ¿y cuántos kilómetros hay desde Madrid y a Granada vía Antequera Córdoba Ciudad Real? pues hay 592 kilómetros con 700 metros 121 kilómetros 800 metros más que por Inayó no son 100 como me he dicho yo antes 121 pues o sea que hubiera sido rentable hacer tramos de Inayó Jaén de 55 kilómetros ¿no? Sobradísimamente pero claro el que va a hablar con un político cúpula pues yo no sé si es que tenemos la peste tenemos la lepra tenemos alguna enfermedad contagiosa ¿qué pasa en Jaén? porque un político no está para recibir al pueblo claro bueno pues este tema del Fado Carril tiene tema para largo y tendido que ya en otra ocasión lo abordaremos desde otro punto de vista pero como estamos estos son los trenes que están entrando actualmente en Jaén son trenes de aves ¿no? no no primero nos pusieron unos trenes y después los cambiaron por estos que son muy parecidos porque son del mismo color y picar manzuelos ah una cosa importante de la de la obra que están haciendo desde desde la infancia de Jaén que no sé crear el pueblo de Jaén que ahí están haciendo la vía doble desde las madrigueras a Jaén ahí están haciendo obras nuevas con una bancada nueva con un puente que es el puente Mocho que lo han hecho nuevo para suavizar la curva y el puente en rampa y el día que esté funcionando eso sacarán de servicio la vía convencional y creerán que no lo han dado con queso a mí no a mí no porque es que tendríais que prepararos ferroviariamente como yo me preparé que vosotros os dejéis llevar quizás por ingeniero que me parece muy bien porque tienen unos conocimientos grandes pero me parece que un ingeniero si no me equivoco de lo que tiene conocimiento es en la resistencia en los puentes si son más largos si son más cortos pero en estrategias comerciales no yo en este caso ¿qué propondría? ¿dejar la línea que están construyendo y la que hay ahora o qué? la vía doble mira si el el tren europeo que nacerá en Algeciras que será de trenes puros de contenedores y subirá irá hasta donde sea de Europa de la comunidad europea para hablar radiales irá lo más lejos que sea donde sea eso ya no lo sé bueno pues esa línea aquí en España tienen que hacer la vía doble toda porque no hacéis vía doble desde la línea de María Tocha a Cádiz dicho de otra forma hasta Linares Baeza pasando por Vejija y el día que esté la vía doble tenemos a la vía doble claro pero que sepáis que las infraestructuras más importantes que tiene actualmente Jaén son la primera unir Jaén con Ignayor la segunda la estación de Vejija con Jaén y la tercera Jaén con Marto son 110 kilómetros solamente y se vestirían tres santos y no habría que desnudar ninguno porque también podemos hablar de otra cosa también si me lo permite y es de la línea que parece ser que proponen algunas personas colectivos que hace la línea esta de Jaén a Granada vía Marto al Caudete al Calaga Real si es una propuesta que muchos políticos o algunos políticos desde Jaén a Granada tenemos 127 kilómetros si le quitamos los 16 kilómetros que tenemos desde Pinos Puente a Granada seguimos teniendo 121 kilómetros mientras que por el Inayor perdón perdón me he equivocado quitándole los 16 kilómetros si si tenemos 121 kilómetros de los 121 kilómetros eso desde al Calaga Real a Marto si esta línea la quieren hacer desde Jaén a Granada pasando por Alcaudete al Calaga Real y Pinos Puente desde Jaén a Marto hay 24 kilómetros de Marto a Alcalaga Real 47 kilómetros de Alcalaga Real a Pinos Puente 34 kilómetros porque hace una línea de 147 70 81 kilómetros 81 105 kilómetros cuando con 24 por una parte de Jaén a Marto y de Alcalaga Real a Pinos Puente 34 y no hace 47 kilómetros desde aquí desde Alcalaga Real o desde Marto a Alcalaga Real eso hay que pensar ahora o sea lo que quiere decir es que la prioridad debería ser por Inayor ¿no? Jaén Inayor claro siempre siempre porque el día que esta línea la hicieran por las circunstancias que fueran por aquí no viajaría nadie ni desde Jaén ni desde Torre del Campo ni desde Torredón Jimeno ni desde Marto ahí sería el caudete y poco pero los que si viajarían serían los de Alcalaga Real que van a Granada como si fuera su capital porque les pilla cerca es lógico ¿no? por tanto esta línea será una línea que le pasará lo mismo que el tranvía sería un aislamiento también más de Jaén lo mismo que el tranvía de Jaén sin embargo ¿por qué crees una pregunta que te hago José que hay otras plataformas en este mes del ferrocarril que no hacen ninguna no ponen ningún interés en que se construya el tramo Jaén Inayor pues muy sencillo y se la dan se la dan de defensores del ferrocarril en Jaén y tal ¿no? sí bueno pues hace aproximadamente un mes y medio fui yo a una a un encuentro de la prensa de Canal Sur televisión con Jaén Merece Má allí acudieron unas 20 personas aproximadamente y yo como soy jienense y se iba a hablar de Jaén pues yo fui con la pancarta de la plataforma y a hablar del tema ferroviario ¿por qué? ¿y te dejó hablar de Canal Sur? pues le dijo al presentador de la entrevista que a mí que no me preguntaran ni me hicieran ningún comentario a mí ni enfocaran la pancarta de la plataforma esta yo cogí entonces la plataforma y me fui y al irme luego esta televisión está al servicio del interés general y de la pluralidad de lo que piensa la ciudadanía y al irme como estaban hablando la televisión y el portavoz de la plataforma Jaén Merece Má me acerqué y dije todo lo que está diciendo me lo están plagiando porque de todo lo que están hablando lo tengo yo registrado registrado desde hace más de una década muy bien bueno terminamos por hoy el tema ferroviario y ya para despedirnos como tenemos breve porque esto es que hay que decirlo porque a mí no me tira solamente Jaén Capital a mí me tira Jaén y provincia para mi línea es como si fuera Jaén o Andúja o Linares o Baeza o Úbeda etcétera etcétera hasta los 97 pueblos esto lo hice yo para Linares esto es la estación de Linares-Baeza y el haz de vía que tiene todo esto está muerto ya y entonces desde Badollano propuse hacer unas estaciones en Linares y que los trenes de viajeros en lugar de pasar por Linares-Baeza pasaran por Linares y salieran a la altura del puente que cruza el río Guadalimar ese puente es un puente que está hecho y también los trenes que entraran a Jaén entrarían por Jaén y es un puente menos que hay que construir por tanto cuando yo esto lo puse en funcionamiento lo entregué empezaron a hacer esto hacer la línea que son 12 12 kilómetros creo 9 o 12 y yo he pasado por ahí en coche y he visto que todo ahí hay un viaducto que puede tener quizás medio kilómetro aproximadamente porque es que no lo veo todo porque hay un cambio de rasante de la orografía natural que me impide ver más pero aproximadamente de de hormigón y está para la obra por lo que dicen que hay que es lo que dicen que hay para no haber dinero crisis y porque los políticos se suben los sueldos y a los pensionistas no para ellos si hay que son sueldos grandísimos y para los pensionistas que están sacándole ellas con carácter restos activos para quitarnos los derechos de las pensiones como yo que estoy pagando desde los 16 años ¿es ilícito? pienso que no bueno acabamos ya y solamente unos comentarios breves porque ya estamos un poco fuera de tiempo estamos ante las próximas elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre y con respecto a Alfredo Carril con respecto a Alfredo Carril ¿qué les diría a los distintos partidos políticos? pues yo voy a ver si puedo hacer un a ver si me sale la palabra ¿una propuesta? no presentarme ¿cómo se llama? no me acuerdo como se llama ¿presentarme a la candidatura? no hablar en público en un centro podía ser en la universidad podía ser donde fuera y hablar y hablar del tema ferroviario y los partidarios de partidos que fue que quisieran ir y a empaparse no se preocupen que si llego a hacer esto y acudir tendréis copias tendréis copias o sea que no voy a o sea que no voy a o sea haría una rueda una rueda de prensa ¿no? una rueda de prensa tiene otro nombre pero sí parecido a la rueda de prensa repartiría de todo para que tranquilamente lo pudierais estudiar ver si digo verdad o digo mentira y si merece la pena cuando llamo a una puerta que me abráis o me recibáis que yo no voy a veros la cara a ninguno a ninguno yo voy a hacer cosas por mi pueblo por la provincia de Jaén que es la que me interesa en principio después Andalucía después España y después Europa muy bien José hemos llegado al final del programa dirígete a aquella cámara y dile a los sufridos ciudadanos jienenses lo que quieras bueno pues yo no puedo limitarle a nadie a hacer lo que tiene que hacer pero yo creo que deberían de dedicar un poquito de tiempo lo mismo que cuando los hijos están en edad escolar asistir periódicamente a reuniones pues asistir también a reuniones en beneficio de la provincia de Jaén y una vez que los conocedores de temas dijeran de hacer manifestaciones que acudieran a las manifestaciones porque por ejemplo yo hoy con la edad que tengo puede puedo pensar o pueden pensar o pueden pensar de que nada de lo que digo de lo que hay aquí más lo que tengo en mi casa esto es una mini partícula para lo que tengo en mi casa y prácticamente casi todo es para Jaén pues que le diga a los ciudadanos a los fríos ciudadanos de Jaén que acudan a las manifestaciones porque si a ellos o a mí por la edad que tengo creo o creen que no le va a valer nada de esto porque tengan coche por ejemplo está muy equivocado llegará el momento por circunstancias dejarán ir al coche echar la mano a un medio de transporte público como puede ser el ferrocarril o el autobús y se darán cuenta que si no es el bien para ellos es para su hijo para sus nietos y sus descendientes que no han venido aún a este mundo actual y venidero por lo menos por conciencia en defensa de los que de sus descendientes muy bien pues gracias José Muñoz por estar aquí con nosotros por haber accedido esta entrevista y manifestar valientemente tus opiniones yo creo que cuando se dice la verdad se puede ir con libertad para cualquier sitio muy bien pues nos vemos otro día ahora procedo a despedir el programa como saben este ha sido el programa Guadalquivir 74 que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía editado aquí en Canal 45 y les damos las gracias por la atención que nos han prestado gracias y hasta otro día la bandera blanca y verde vuelta a los siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra y libertad y libertad Serán por andar un día limpio, España incautada, mirar. Los andaluzes queremos, con el acero que fuimos. Hombres de los que a los hombres, al Padre hombres les vivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!